Sí, yo vine a quedarme con todo, 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 porque ninguno pesan como yo, dueni. Ustedes pesan gramo, nosotros pesamos kilos. Y estamos con Figueroa, si ustedes están con Kirino. Y estamos con Figueroa, si ustedes están con Quirino Y estamos con Figueroa, si ustedes están con Quirino Si ustedes están con Quirino Aguanta, aguanta, que traje de tolla Yo estoy pendiente, estamos pesando los kilos Y el desafinao lo diente En esta vuelta nos chanceo, se van hasta los inocentes Te tumbé las puertas, cram, cram, cuidado, llega la gente Porque fue que me cansé de palomar y de magoya El que dice ser tu amigo, comparte, cogió tu nombre